¡Gracias! Sí, fíjate que es súper chistoso porque como que nos telepateamos y los pensamientos se conectan y así como que puras miradas y nos entendemos. O sea, cuates son dos bolsas diferentes, ¿no? Exacto. Ok. Pero bueno, nueve meses en el mismo vientre, ¿no? ¿Y quién nació primero? Yo, dos minutos. Ah, así que por favor te me cuadras ante ella, ¿eh? Y yo respeto a mis mayores. Sí. Oye, ¿ella es la que manda o...? Ella es la que manda y la que me maltrata. Eso sí, no. Bueno, primero que nada queremos darles las gracias. Para nosotros pues es un honor poder pisar este escenario. Es un sueño hecho realidad para los dos porque desde pequeños nos han inculcado mucho la música y pues es algo que nos encanta. Y pues gracias a todos. La verdad es que les tenemos una admiración, un respeto que muchas gracias por permitirnos estar aquí. Guau, qué lindo. Qué hermoso. Me encantaría que tomaran el riesgo conmigo. Si bien lo cierto es que muy probablemente vengan inclinándose para elegir a Nodal por el género que ustedes están interpretando, pues permítanme invitarlos a venir a mi equipo. Yo he trabajado con el género, he trabajado con el género de ustedes, quizá no tengo la cuna de Nodal en ese género, pero lo he trabajado y lo trabajo con mucha, digamos, confianza. Por otro lado, siento que, ¿sabes qué es lo que más me gusta? Por eso les pido que me consideren, y esto ya se lo digo más que como colega, como productor. Hoy en día hace falta una imagen como la que ustedes dan por la música que cantan y por lo que inspiran también a los demás, ¿no? Como jóvenes que son. Y que al mismo tiempo jóvenes y mexicanos y defendiendo la música regional, tiene todavía más mérito. Me encantaría que me dieran la oportunidad de trabajar con ustedes y les voy a comprobar que puedo hacerlo bien. Muchísimas gracias. Bueno, yo desde súper chiquita he pasado por casi todos los géneros. He cantado rock, pop, urbano. En mi última canción, cumbia, urbana también con Los Ángeles Azules. Entonces, a lo mejor, y no soy tan experta en el género, pero me arriesgo. Me encanta. Me encanta a mí la música regional, siempre lo he dicho. Me gusta mucho que son hermanos, que no hemos visto a ningún grupo cantando este género. Entonces, eso me apasiona mucho, me emociona, porque creo que podemos sorprender mucho al público mexicano. Y ojalá tomen ese riesgo porque no se van a arrepentir si deciden venirse a mi equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beli. Felicidades, muchachos. Ya están dentro de la voz. Gracias. Me encantan, me encantan su color de voz. Me encanta cómo juegan en el escenario. Me encanta la canción también que eligieron. Es una canción súper, súper bonita. Y fíjate, a mí no se me hubiera ocurrido. No sé si será porque no hemos escuchado, como dijo Belinda, dudos aquí de regional. Pero le vino a traer algo que necesito definitivamente en mi equipo. Y me encantaría poder trabajar con ustedes. Sería un honor para mí tenerlos en mi equipo. Y van a ver que podemos hacer cosas muy padres. De igual manera, estoy seguro que Belinda o Montaner va a hacer un trabajo muy padre con ustedes. Muchísimas gracias, pues. Primero que nada, queremos expresarles nuestra admiración hacia todos. La verdad es que los admiramos muchísimo a cada uno. Pero creo que en esta ocasión... Nos vamos a decidir por... Cristiana Hidalgo. Gracias. Gracias. Gracias.